Este día es muy importante en la medida que permite hacer un balance del estado de cumplimiento por parte de las instituciones con las víctimas. Pero de otra parte, es importante porque las víctimas pueden expresar su punto de vista respecto del cumplimiento de la ley de víctimas. Entonces, como hoy se va a registrar, la gente va a decir, va a reconocer los esfuerzos del gobierno, pero también va a decir dónde están las falencias, dónde hay que hacer un mayor esfuerzo. Y porque permite también hacer, es importante este día porque permite hacer memoria de lo que ha ocurrido y sobre todo afianza la conciencia de avanzar en la no repetición de lo ocurrido.